Aquí ya tengo las 11 resoluciones de la Junta Central Electoral, donde ellos, ¿verdad?, tienen sus... plantean cómo van... Yo espero que tú grapes bien esos papeles y los uses al reverso. ¿Al reverso? No, pero estas son las resoluciones, ¿verdad? Míralas aquí, aquí están todas, para que vean que todo está reglamentado, ¿verdad?, que todo está en función de resolución. ¿Qué quieres decir, Fulvio? Ahí están todas. Porque no entiendo que quieras decir, Fulvio. Y decirle a este pueblo que ya, por cierto, en San Francisco de Macorí, atención, que en San Francisco de Macorí se le votó es automatizado. ¡Qué bueno que va a ser automatizado! Y no vamos a volver a la época de la prehistoria. Y de la Guarana para allá es con boletas. Para allá a Traota, con una boleta grandísima, feísima, y con muchísimos tollos. Y de la Guarana para allá es con boletas. Lamentablemente. Entonces, para la gente, le voy a dar esta premisa. Ya usted puede pasar por la Junta Central Electoral, que aquí está ubicada en la calle Sánchez, Quina Milla, ¿verdad? Sí. Ya usted puede pasar a aprobar el voto automatizado. Usted puede ir, yo voté ayer, fenomenal. Va a haber simulacro también. Sí, va a haber simulacro, pero para que la gente vaya tranquilo. Si usted quiere ir viendo cómo es el proceso y quiere preguntar, vaya, estos días aproveche. Yo ayer estuve ahí, voté, y usted va a poder darse cuenta de cómo es el proceso. Es fenomenal. Te escanean la cédula, tú pones tu huella, y cuando tú pones tu huella, entonces sale el recinto en el cual tú vas a votar. Bueno, te aparece toda tu documentación y todo ahí, y entonces eliges el candidato, el partido de tu preferencia, sabiendo, porque hay un error todavía que la gente, hay una confusión más bien con relación al voto. Aquel que vota por un candidato alcalde, no puede votar por un regidor de otro partido. Si usted votó por el candidato alcalde del partido tal, ya no puede votar por un regidor de otro partido. Vamos a tomar esta llamada y de ella, mantén la idea ahí. Buenos días. Se fue, se fue. Entonces es importante decirle a la gente esa parte. En el caso de la boleta, para la gente que está en la guarana, en Samanay, esa parte, si usted marca al alcalde de un partido tal, no puede marcar al regidor de otro partido, porque entonces el voto es nulo, para que la gente comience a entender este procedimiento. En el caso de la boleta, que va a ser un, yo presumo, o pronóstico que va a ser un tollo, lo de la boleta, ya usted sabe que cuando usted marque un regidor, naturalmente ese voto le va a caer al síndico. Si usted marcó el que no debería ser, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo entiendo que cada regidor, usted debería elegirlo, no de manera preferencial, o sea, que ese voto no exista, porque como se quitó a nivel congresional, también debió quitarse a nivel municipal. Yo quisiera votar por un regidor de otro partido, por ejemplo, y quisiera votar por el alcalde de otro partido. Debería permitírseme ese derecho. Sin embargo, lamentablemente hasta ahora no es así, y ahí lamentablemente no se impone realmente la totalidad de la democracia. Debería ser... Hay otra cosa. Tú terminaste, terminaste. Sí, sí, sí. Ok. Que muchas veces... Pero ven acá, pero ya Julio está gritando. Que muchas veces... No, 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 tú sabes por qué. No, no, yo no sé... Tú no sabes por qué. ¿Y por qué tú sabes que es gritando entonces? Yo no sé por qué. ¿Y por qué tú sabes que es gritando? No, pero claro que sí, porque tú te estás... Ya tú estás, por ejemplo, él... Yo lo único que espero. Atención al público. Yo lo único que espero, güey. Que el PRM va a perder en las elecciones de mayo. No, no, no. Y nosotros lo estamos diciendo... Déjame ver. Porque él dijo que no se dobleguen al poder. Esas son conclusiones que están dentro de sus deseos. Se supone... Pero así no va a ser. Se supone que el PRM debe estar hinchado. Por ejemplo, Yerlyán. De la victoria porque ellos dicen que el cambio va. Por ejemplo, Yerlyán. ¿Por qué están asustados? El hecho de que los jóvenes sean la diferencia establece la seguridad del cambio en estas nuevas elecciones. Ah, sí. Porque estos gobiernos que hemos tenido, inclusive el que tenemos, le ha dado una patada por el trasero a los jóvenes. Bueno, pues... Ni siquiera lo tiene pendiente en sus planes de desarrollo como nación. Bueno, pero hay que ver si eso se convierte en voto. Es un ministerio de la juventud. De botella. De botella. Pero hay que ver si eso se convierte en voto. Con relación a la Junta Central Electoral, nosotros lo que deseamos es unas elecciones libres, limpias, donde el derecho de cada ciudadano se respete. Y esos policías electorales que han instruido para que ahí estén los delegados de esos partidos, que también se les instruya a esos policías electorales de los centros de compra de votos que ponen alrededor de la Junta, que ponen alrededor de los centros de votación. ¿Y tú crees que la Junta va a hacer eso ahora? Claro, porque la ley... Pero como dice en la primaria... La ley, así lo estipula, es prohibido. Por lo tanto, la policía electoral, en vez de estar dando facilidades, entre comillas, en momentos de elecciones, a intereses espurios, debe de estar velando por la diafanidad de las elecciones en febrero y en mayo. Me parece muy iluso de tu parte, Fulvio, y ojalá y que es inocente de tu parte. Tenemos una Junta que no solo en estos procesos electorales internos de los partidos, sino en la historia de acá, de nuestro país, en las diferentes elecciones sabemos lo que pasa con la compra de votos, por ejemplo, que tú citas ese caso, y una policía electoral que no va más allá de estar parada en las puertas y no permitir que entre la gente a su debido paso, pero fiscalizar, sancionar, someter a quienes cometen este tipo de fechorías en los procesos electorales que sabemos qué se da, una de ellas la compra desmedida de cédulas, pagar para que voten por uno u otro, hemos visto vídeos, hemos visto fotos, o sea, eso no es una sanción y esa policía electoral no ha hecho nada. Fueron muchísimos los casos que se dieron en las primarias y no hubo un solo caso de sanción en el país. Hay un elemento muy importante antes de terminar, Amado, para dejárselo de consejo a mis amigos del PRM. Qué bueno que tenemos un asesor político. No, no, yo le estoy diciendo en función de lo que yo pienso. Tenemos un asesor político. Recuérdense que aquí es muy importante la posición del partido como tal, como institución. ¿Sabes por qué? Porque la gente va a elegir el partido y luego el candidato. Abinader está por encima del partido. Abinader está por encima del partido. Es muy importante. Sí, pero la gente no va a coger a Abinader primero, va a tomar al partido primero. Oye, la mujer está enamorada de ese candidato, lo cogen primero. Ven esa carita tan bonita y lo cogen. Escúchame, que estoy entiendo lo que estoy diciendo. Por eso tú ves que las campañas ahora deben estar dirigidas al establecimiento, por ejemplo, la buena imagen de cada uno de los partidos, porque la gente va a buscar primero los partidos y entonces luego los candidatos. Es decir, si tú vas a votar... Porque es que la gente ahora, con el descrédito, Gerjan, que tienen los partidos, la gente no está buscando... Háblame del PLD, por ejemplo. Pero no, no, es que cuando tú vayas a votar, lo primero que tú vas a elegir es el partido por el cual tú deseas votar. Carolina, eso es así. Pero o sea, es que la lógica te dice que debe de ser por eso, pero no necesariamente porque sea del PRM, sino porque va a votar por Luis Abinader, porque va a votar por... Pero es lo que te digo. Primero está en la psiqui de la gente el partido, y ahí es que hay que comenzar a medir. La gente va a decir voto por este partido, por aquel, y después que tú entras al partido es que tú eliges los candidatos. Sí, porque él no puede hacerlo. Entonces ahí es importante focalizar el posicionamiento de los partidos. Cada partido tendrá que desarrollar una estrategia de información para su militancia.